Hola amigos, me encuentro en la hermosa laguna de Bacalá, compartiendo con amigos, con ella, que está aquí, veo a la tele, nada, y todos están por allá. Y pues bueno, venimos a esta laguna, que se le conoce como de los siete colores, porque podemos observar diferentes pancades, de azul, turquesa, verde, azul cielo, como pueden ver por aquí. Y esto depende, y tiene que ver mucho, con la profundidad de las nubes. Ya ahorita está casi al atardecer, está atardeciendo de hecho, y podemos ver también del otro lado, como hay velero. Y bueno, esta laguna tiene aproximadamente una longitud de 42 kilómetros, y en su parte más ancha, de 4 kilómetros. Ahí vemos veleros, gente que practica la vela, también esquí, la moto acuática, nosotros que también venimos a hacer un poco, a ver. Dentro de esta laguna hay tres cenotes, tres cenotes de los cuales se formó esta laguna. Se recordaron los cenotes que son ríos subterráneos, y salió todo el agua y formó esta maravillosa laguna. También, pues bueno, Bacalar viene de Bacalal, que en maya quiere decir como encarrizado, como zona rocosa, como, tiene una palabra que es encarrizado. Y bueno, otro punto muy importante de este lugar, de esta hermosa laguna de Bacalar, es que, pues bueno, es una de las... Está al sur del estado de Quintana Roo, y fue una de las poblaciones más antiguas de este estado. Cuando llegaban aquí los españoles, que fueron los que repoblaron esta área, hicieron por allá un fuerte, que le llaman el Fuerte de San Felipe. Fuerte de San Felipe, ¿verdad? Fuerte de San Felipe, donde ahí combatían a todos los piratas ingleses que llegaban a atacar de aquella zona. Entonces, es una laguna verdaderamente hermosa, preciosa, como pueden ver por aquí. Vamos a ver este paso de lancha. Es una laguna por más pacífica, con una magia muy especial. De hecho, Bacalar es considerado pueblo mágico. Y es una verdadera belleza, vale mucho la pena. Te recomiendo mucho venir, pues, en pareja, porque es una zona súper tranquila. Es como para que vengas con tus amigos, bueno, no con tus amigos, más bien, es muy familiar, pues, venir con la familia, con la pareja, porque está muy romántico. Y también, pues, vienes en una onda espiritual, a meditar, a reflexionar. Es una excelente zona para venir a descansar y a contactar también con la naturaleza, ¿no? Hay también una parte de donde venimos, que es la zona de los piratas, se le conoce como el canal de los piratas. Y en este canal de los piratas, puedes, hay una zona muy azufrosa, que es una arena que puedes tomar, ponerte en la piel, y bueno, tu piel me va a quedar como de bebé. Es una zona endémica también, aquí quiero decir con una zona endémica, que las especies que viven en este lugar, no hay ninguna en ninguna parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, hasta recito fuimos al cenote esmeralda y al rocenote, y hay un tipo de bioorganismo que tiene, que data más o menos de 9000 años. Y este bioorganismo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, tiene un nombre raro. Este bioorganismo ayuda a la oxigenación, es como un filtro natural de todo el agua que tiene aquí. Es como oxigena y filtra el agua de esta preciosísima laguna. Entonces, es una zona muy interesante, hermosa, de nuestro queridísimo México. Y algo muy importante también es que es como, hay de todos los presupuestos, ¿verdad? Puedes venir a acampar, puedes venir a unas cabañas hermosas que están sobre la laguna, pero realmente no es nada caro, es un lugar precioso que no te puedes perder. Bacalar, Quintana Roo, un estado que me ha dejado impresionada. No sé si, mi querida Illa, ¿qué opinas de Bacalar? Estoy tan, tan exageradamente relajada que ya hasta me estoy quedando dormida. Bueno, aquí les doy una probadita. Está delicioso. Y pues bueno, la energía de este lugar es realmente como mágica. Es muy diferente. Es de laguna, es agua dulce que viene de los cenotes. Y es una experiencia que no se pueden venir. Cuando vengan al estado de Quintana Roo, no se lo pierdan. Bacalar, toda una experiencia. Yo soy Cintia Cancino, les mando un beso muy grande. Y muchísimas gracias por ver este video, esta información que les compartí. ¡Chau! ¡Listo, güey! ¡Ay no, no te voy a dejar!